Nora Patricia Ortega Méndez, encargada de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Nayarit, confirma que con la llegada del periodo vacacional en Puerta, la expedición o solicitud de pasaportes en esta ciudad capital se ha incrementado considerablemente, por lo que sus oficinas se encuentran prácticamente saturadas. Empezando a experimentar lo que es la temporada de vacaciones, tenemos saturada la sala desde hace una semana y estamos teniendo una espera de citas de 3 a 4 días. La funcionaria federal en Nayarit informó que actualmente por días se extiende en un promedio de 200 a 220 pasaportes. En una temporada normal podríamos estar hablando de 150 a 170 pasaportes. Se incrementa y se incrementa también la urgencia y a veces la impaciencia del ciudadano para poder obtener su pasaporte rápidamente. Ante esta situación Ortega Méndez hizo hincapié en la importancia que tiene el hecho de solicitar la previa cita e hizo la siguiente recomendación. La invitación es que prevean antes de sacar un boleto de avión, antes de cualquier cosa, que vean cuándo se les venció el pasaporte, que tomen su tiempo, si es por primera vez también por favor que chequen, que vean, que tengan tiempo para hacerlo. Y es que dijo la encargada de Relaciones Exteriores en Nayarit que hay situaciones en las que en ocasiones se salen de nuestras propias manos. Ayer mismo tuvimos una falla de electricidad por lo que son las lluvias que ya empiezan a venir. No podemos nosotros como seres humanos hacer otra cosa que esperar. Entonces una persona que tiene que salir el mismo día, que llega con el pasaporte en la mano y con el otro el boleto de avión, nosotros no podemos más que tratar de apoyarlos, pero si no es cosa de, que si es cosa de la naturaleza, del sistema, etcétera, sí les pido de favor a los ciudadanos que se concienticen que hay que tener un tiempo para poder hacer el trámite. Anticipar. Anticipar siempre es prever o sí, ¿no? Finalmente en el tema de la renovación de pasaportes indicó. Obviamente en algún tiempo se dieron pasaportes por un año, entonces todas esas personas que tuvieron pasaporte de un año, ahorita los están renovando, ¿no? Actualmente los pasaportes se dan por 3, 6 o 10 años y solamente para niños menores de 3 años se les da por un año. Entonces sí hay bastantes renovaciones. ¿Los costos cómo andan? Los costos no, se quedaron igual que el año pasado. Tenemos pasaportes por 3, 6 y 10 años con 850, 1170 y 1750, más o menos para los años así. Y para un año 450 pesos, sí. Algo más. ¡Gracias!